La próxima canción se llama Explotar, cuando uno se siente aparte de todo, no pertenece. Parecíamos adivinar, cada paso y cada gesto, que íbamos a dar. Que gigantes se hizo este lugar, ya no hay caso, no nos pueden ver, no nos pueden ver. Siempre me decías ¿estás bien? Nunca digo lo que debe ser, tú lo sabes bien. Somos muy distintos a los demás, tan y tantos. Somos como huracán. Siempre imaginamos la ciudad, sin nosotros, ¿cómo iba a ser? Como iba a ser, ya no tiene mucho caso. Este, este lugar, ya no tiene mucho caso. Somos muy distintos a los demás, tan intratos como huracán. Somos muy distintos a los demás, tan intratos como huracán. Somos muy distintos a los demás, tan intratos como huracán. Somos muy distintos a los demás, tan intratos como huracán. Excepto conadow y Cataluña, cantando como howe. He e jeśli a tu la judicialidad. Explota, la ciudad, explota, 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 la ciudad, explota. Explota, la ciudad, explota, explota, explota. Explota, la ciudad, explota, 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 explota. Explota, la ciudad, explota, explota, explota.